Música ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas Hoy os traigo algo muy peculiar, como ya habéis visto en los otros videos he visitado el fórum gastronómico Y allí me encontré un espumoso que pude probar que cuesta 165 euros ¡Wow! Y te preguntarás, te preguntarás, ¿por qué vale tanto Ale? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, os lo cuento, vamos a verlo Pues vamos con los detalles de este espumoso, es de la bodega Coral Marine, es un vino espumoso que no tiene denominación de origen ninguna Es un vino espumoso a secas Es de la variedad Charelu Vermeer, está hecho método tradicional, os dejo aquí el enlace para que vayáis a visitar qué es el método tradicional Luego también es un espumoso que en vez de envejecerlo en las bodegas de una cava subterránea Lo que haces es envejecerlo debajo del mar Sí, como escucháis bien, debajo del mar a 35 metros durante 30 meses Es una pequeña producción, muy muy pequeña de 800 botellas Y es algo yo creo que bastante increíble Lo más curioso, lo más curioso es que cuando tú compras la botella todavía permaneces debajo del agua hasta que tú pides la botella Sí, sí, cuando tú... increíble, increíble Pero pensáis, ¿cómo salió esta idea? Pues esto fue un trabajo de fin de carrera de dos chicas de universidad Les dijeron que tenían que hacer una... crear una empresa innovadora Entonces se fueron a visitar a un productor de vino Nos dejamos aquí Y las dos chicas que fueron a visitarlos son estas dos de aquí Que ahora ya no son tan chicas Que lo que le propusieron a el productor es que les asesorara, les dijera cómo podría ser un vino espumoso debajo del mar De una manera teórica Pero el productor se vino arriba y dijo ¿Pero por qué no lo hacemos realidad? Esta gran idea nació en el 2011 y ahora ya lleva unos cuantos años que va funcionando Vamos a ver si lo podemos comprar o no Lo podéis encontrar en Amazon, se llama Coral Marine En la mañana que está en el mercado, 2013-2014 Os dejo otra web aquí Que es grauonline.es Y luego otra web que os dejo aquí Pero el vino espumoso me pareció algo muy muy peculiar Pensar de que bajan Este es una asociación con los submarinistas de Blanes Está en un ámbito bastante protegido para que no os vayáis a robar las botellas Están en unas jaulas Pues comentar qué os ha parecido este gran dato Si compraríais o no esta botella Yo creo que es un puntazo Es un puntazo para darte un gran fin de año Mira que os traigo aquí un vino espumoso del fondo del mar Donde Poseidón guarda esas botellas Es muy muy divertido esto Porque tiene mucho juego, tiene muchas salidas este vino espumoso Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Darle mucho like Darle un like Y acordaros de suscribiros al canal Si no os habéis suscrito al canal todavía Os dejo aquí Si no está mi carita Pues podéis ahí suscribiros Acordaros de darle al link con la campanita Para que os lleguen las notificaciones de cuando subo vídeos Y ya sabéis Descubre, prueba, disfruta y sonrí Chao Chao